Y que encontró un lugar que no trajaba Y te has pintado la sonrisa de carmelo Y te has volvado el bolso que te regaló Y aquí el vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmelo Y te has volvado el bolso que te regaló Y aquí el vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor